Y, 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 venga, va, termina de dar la vuelta ¡Ey! Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romador Rosas, bienvenidos a vuestro canal Bienvenidos al canal de Atlas en el día que me veis con esta, espérate, porque es que no sé si la habéis visto bien Bueno, lo veis aquí ahora, mucho mejor Estamos con esta skin, ¿vale? Y os voy a explicar la historia de esta skin Y todas las skins que tengo ahora mismo en el inventario Y el dinero que tengo Como eso que veis ahí son los restos de la perlita, ¿vale? Que me la destruyeron Según estaba caminando de vuelta hacia aquí Y estuve parándome en todos los cofres estos que había por ahí por el agua Por eso me la destruyeron, ¿sabes? Porque me vieron y me destruyeron Pero en uno de los cofres yo no sé si habría 50.000 monedas No sé, no me dio tiempo a cogerlas todas Una verdadera exageración Pero ya os digo, me ha dado para comprarme todas estas armaduras, ¿vale? Que cada una, no me acuerdo si eran 800, ¿vale? Yo sé que estas valen 1000 cada pieza Lo que pasa es que cuando te compras una Te dan 10 usos, ¿vale? Por eso Aparte que no las puedes tirar ni puedes hacer nada Tienes 10 usos Lo cual está ultra guay, ¿vale? Aparte todavía me han sobrado monedas de oro Me han sobrado 775 También tengo Bonwell, que esto es para... Me saldrá Para ponérselo al timón, ¿vale? Y este que más cabrón de prueba de un dragón Que mola un montón Pero no acabáis la cosa Porque el vídeo lo visteis Que lo grabé hace un par de días, ¿vale? Más o menos, no me acuerdo exactamente cuándo fue Y han pasado ya tiempo Vale, ha pasado tiempo Y lo que os quiero enseñar ahora Vais a flipar, compañeros Vais a flipar porque tengo casi preparado Si no es... Me quedan 4 chorradas, si mal no me equivoco Porque he estado crafteando un montón de cosas Pero lo que es verdaderamente un maldito montón de cosas Y de momento estábamos viendo ahí Nada, ese es el astillero grande Quiero dedicar este vídeo un poquito a construcción Para que veáis un poco cómo se construye Cuánto se tarda porque se farmea El servidor, ya os digo Estoy en la partida privada Todavía no me he medido al PVE Pero me iré ya en breves Pero quería primero Oye, la venganza, compañeros Es que no sé si los veréis Es que por ahí van a estar esperándome Ya os digo Los restos del barco estaban por ahí Y aquí tenemos casi listo El siguiente Porque tendríamos Este que es un poco más grande Que el que teníamos, ¿vale? Pero que no es el grande Es el mediano Y luego tenemos este Que es el grande Que simplemente me falta paja Que soy medio tonto Y no he ido a por ella Me he liado Porque fui a buscar agua Que de hecho es que se gasta el agua El tema del clima aquí Es una exageración Mira, vamos a pillar de aquí No quiero pegar al cerdo Es que no quiero pegarte cerdo, tío Vale, me hace falta Con eso ya tenemos paja suficiente Me voy a quedar un poquito de madera Y no os preocupéis Porque diréis Lo mismo Pero ahora vas a ponerte A farmear todo lo demás No Compañeros, no Me he puesto a farmear ahí Que yo también soy medio idiota Podría hacerme aquí Una mesa de creación ¿Vale? Pero eso me da todo perdido Y tengo aquí Todo lo disponible Para crear un pedazo de barco Aparte, tengo aquí otros 400 más de oro Y un montón de cofres O sea, de mapas del tesoro ¿Vale? Que es que os van apareciendo por aquí Es que al lado de esta isla Me han salido Pues todos estos Más los que tengo en casa No sé Una salvajada de De cofres del tesoro Mira, voy buscando el otro godre Y lo tengo aquí ¿Vale? Pero veis Aquí tengo un montón de cosas Ya preparadas Dispuestas Para Este nuevo barco Compañeros Creo que es el barco más grande que hay Por eso Voy a necesitar la tripulación El escudo no Y estamos listos Compañeros Galeón Madre Madre mía, loco Ostras, igual me he quedado corto Con los materiales Igual me he quedado corto Con los materiales Vale, vamos a guardar el oro Vamos a guardar esto Igual me he quedado Corto con los materiales Mira que he sacado Diez de estas Y no sé si yo Ahora mismo Loco ¿Cómo andaremos? Madre mía Espérate Que nos hemos quedado cortos Tú Me he quedado corto Tío Madre mía Chaval Puedo con todos ¿No? A la vez No Vamos a dejar alguno Madre de Dios Y del amor hermoso Esto Para hacerte esto Un tío solo En un servidor público Esto tiene que ser la locura ¿Sabes? Es que yo no sé si valen No me acuerdo si eran Casi mil Cada 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 tablón ¿Vale? Pero es que a ver ¿Cuántos tablones necesitas Para esto? Loco Por cierto ¿No lleva uno abajo? ¿No lleva uno abajo? Me caigo Y me caigo Y me caigo Qué bien Esto va a estar complicado Espérate Voy a ponerme en tercera persona Voy a ponerme en tercera persona También a lo mejor He gastado mucho el dinero En tonterías Lo sé Compañeros Vosotros lo habríais Gastado en otra cosa Pero Como Me parece que no es Dinero ilegal Por eso lo he gastado En bobadas ¿Sabes? Porque No quería Estropear la experiencia Del juego Por eso esto De hecho esto Lo podría haber hecho En creativo ¿Sabes? Que no sé cómo se hace En creativo Pero oye Seguramente tenga Igual que Ark Uf compañero ¿Cómo podemos Hacer esto? Pero si es que Esto Esto es una locura Tú Mira es que va Uno aquí Ojo Ojo Me he dejado poner Otro ¿Dónde? Pero esto ¿Cuántas plantas tiene Macho? Pero esto ¿Cuántas plantas Tiene tú? Por favor Si esto no se acaba Ala, 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 ala Niño Ala, como mala Pues no chorrampas tú Ala, que verdadera Auténtica Me he quedado corto Con los materiales Pero seguro, eh Pero de seguro Pero si es que Esto es enorme Tú Esto es Malditamente Malditamente enorme Es que me dan ganas De hacerme la casa aquí Y que le den Por sacarme Por ahí, ¿sabes? No sé si tendré Para hacer más plantas No, ya no hay más plantas Tú Me he quedado Cortísimo Ya lo verás Me he quedado Ultra corto A ver Quiero poner Una de estas A ver cómo queda De grande Uf, lo que pasa Es que el tema De la construcción Aquí Luego esto Lo puedes recoger Mira Recoger tablón Claro Tenemos el tiempo este Vale Vale Voy a ver si puedo Pillar todos a la vez Vale Creo que sí Uf, creo que no La mitad Sí Vale Bueno, no Voy a hacerlo de al revés Voy a colocar primero Los de abajo Que los de abajo Van a ir con Con estos Vale Y vamos a ir subiendo De hecho Creo yo Que por aquí Será más cómodo Construir No se acaba Todo el barco No se acaba Vale Sí Esa parte Va a ir con Con esto Va a ir La parte del centro Con Con cañones Y la parte de arriba Cubierta Bueno La parte de arriba Intermedia Vale Vale La parte de abajo La tenemos ¿No? Me he quedado Sin materiales Tú Vale Pero yo creo Que la parte de abajo 25 Chaval 25 Para la parte De abajo Venga Espera Que nos podemos caer Un poco más abajo Por favor Gracias 25 Chaval Vamos a poner La parte de arriba Del todo También con este Con este tablón Me molaría que se hiciera De día Tío Bueno Por lo menos A ver si cuando Terminamos de Cuando terminemos De construir Se ha hecho De día Porque Es que quiero verlo Tío Quiero verlo Porque esto es una Locura Locurota Vale Aquí está Vale Y esta Planta Mira ¿Veis lo que os digo? Con lo de los cofres Todos esos son cofres Del tesoro Chaval Salen un montón Pero un montón Está muy guay Porque es que así te da No Esta Ahora Y ahora ¿Cómo salgo? Ahora ¿Cómo salgo? Me va a tocar Romper una de estas Ahora Me va a tocar Romper un tablón Con lo que Cuestan hacerlos Bueno Pues me va a tocar Hacer un tablón De más Vale ¿Sabes lo que voy a hacer Primero? Bueno Voy a dejar Estos materiales Que me han dejado Quedado aquí Voy a meter Estos materiales Aquí De momento Y voy a poner Primero las escaleras ¿Sabes? Porque me parece A mí Que como nos caigamos Así Va a ser un cristo Y lo mismo Me he quedado corto También de escaleras Bueno Es que me he quedado Corto de materiales Por todos los lados ¿Sabes? Pero por todos los lados Yo no me esperaba Que fuera tan grande ¿Sabes? O sea Yo no sé Si vosotros Os esperabais Que el barco Más grande Del juego Fuera tan exageradísimamente Grande O sea Mola Pero Me va a tocar Hacer Me va a tocar Hacer rampas Y paredes Que no tengo Paredes hechas Ojo Espérate Que también Si nos confundimos Ay señor Vale Vamos a recoger Esta A ver si me deja Sí Estamos a tiempo La recogemos Y subimos a la planta De arriba Madre de Dios Chaval Qué ultra Chulada De barco Vale Tenemos toda la planta Cubierta Uf Espérate Claro Porque si Tapo esta Aquí se me plantea Un problema Ah no No se me plantea Ningún problema Estaba tapada Porque Hay partes Que no están tapadas Joder Me faltan Muchos Tío Y cuando digo Muchos Es muchos Buah Me falta Todo esto De aquí Me faltan Muchos Pensé que Me van a faltar Menos Vale No obstante Es que es enorme Es que yo No me lo imaginaba Tan grande Claro Esta parte Va a ir Con Ah Y aquí Porque Vale Esta parte Va a ir Con cañones Así que voy Por aquí Vale Vamos a ir Poniendo la De los cañones Ostras Tú Vaya liada Porque yo solo había puesto techos O sea Yo no había construido techos Es que Lo tenía todo preparado Pero no contaba yo Con que Fuera Más de Cien placas O sea Es que ¿Quién se puede imaginar Que esto sea Más de cien placas Tú Vale Toda esta parte De aquí La quiero Con cañones Ah vale Luego lo podemos Modificar Perfecto Esa sí Que no lo quiero Con cañones Esto sí O sea Todo lo que pueda Con cañones Me da igual Que quede simétrico Que no quede simétrico Vale Y eso de aquí Con cañones Vale Hasta aquí Con cañones Esto lo quiero cerrado Por aquí Esto ya está Todo cerrado Y por aquí Está todo cerrado Vale Escalera Ahí Mismo Me da igual Esta tiene escalera De subida Que está aquí Chaval Este barco Es una verdadera Locura Claro Y ahora Vale Ahora me toca salir Por aquí Porque voy a poner Techos Para ir cubriendo Los agujeros Y luego Claro Los que quiera destaparlos Los dejo destapados Pero primero Los tapo todos Vale Pero ya estamos viendo Que me van a faltar Muchos 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 Recursos Vale ¿Puedo con las 85 paredes? Sí Voy a poner un smithy El smithy ya La herrería Perdón Y esto no sé exactamente Qué es Pero lo quiero poner Así que Uf Os digo que no es nada Cómodo El tema de construir Aquí Pero lo que es Nada 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 Cómodo Vale Mira qué guapo Queda esto Vale Esto va a ser lo del capitán Así que el smithy Todo esto Lo vamos a poner Tal que aquí Y si soy medio Mongolito perdido Y le doy a lo que no es Pues oye Mira El smithy lo ponemos tal Que aquí Es que quiero en un sitio Por cierto ¿Qué me salía por ponerlo aquí? Claro Es que aquí quiero unas paredes Ahí arriba Hacer el El centro de mando Es muy 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 grande Tío Es muy 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 grande Vale Este de aquí Lo quiero cerrar Por completo Se construye muy bien En este juego Vale Ese ahí lo quiero cerrar Por completo Aquí poner unas plataformas Es que es exageradísimamente grande Vale Vale Esto cerrado Y esto cerrado Vale Aquí me queda esto por cerrar Mira Le voy a poner aquí Que tardamos menos Vale Tendríamos esa parte Cerrada Esta parte cerrada El acceso Lo hacemos por aquí atrás O dejamos un acceso El acceso aquí Voy a dejar el acceso En el medio O sea que esta parte También la vamos a cerrar Esta parte La vamos a dejar cerrada Y voy a dejar el acceso Por aquí Vale Voy a dejar simplemente Lo que es el agujero Bueno Primero vamos a bajar No quería bajar tanto Es que no veo nada Tío Vale Aquí va esto Así que esto va cerrado Aquí 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 Vale Y ya tendríamos La parte de abajo Íntegra Vale Esta parte La tenemos entera Esta parte Entramos desde este lado Por lo tanto Buah Si es que me van a faltar Materiales Por todos los altísimos lados Loco Loco Es que me falta Cerrar esta parte De aquí Y luego ya El acceso Que teníamos Creado aquí Bueno Que no teníamos creado Pero vamos a crear Ahora en un momentito Vale Tenemos acceso Por aquí Llegamos aquí Vale Por lo menos Quiero que tenga forma ¿Sabes? Quiero que tenga forma No tengo materiales Para todo Pero por lo menos Que veáis El concepto Es que Es que Me acaba de matar Partir en dos Porque es que Os dije Bueno Me voy a hacer un vídeo Más o menos sencillito Construyendo este barco Pero es que Se les ha ido De las manos Vale Voy a ver Si puedo ir poniendo Cañones y eso Bueno Primero vamos a poner Las cosas estas De skin ¿Sabes? Para ver Como quedan Lo que no sé Es luego Si me dejará Esto no sé Que es Para empezar Y esto Podría ir de mando De teniente Que no sé Donde que es Pero me lo voy a llevar Esto también Bueno Luego esto es de Para Para congelar Y cosas de esas Para hacer cosas congeladas Conservantes Esto es lo mismo Para conservantes Una cama Esto es de buceo Vale Esto Y quiero ver Cómo se coloca El tema De los cañones Así que Me llevo esto Y a ver Cómo Cómo hacemos Todo Porque Menudo Locurón Locurón Uf Lo que no tenemos Es para subir Aquí ahora Bueno En realidad Donde queremos Subir Es arriba Del todo Así que Sí que Hay unas Escaleras Ahí Y claro También El tema Está En qué velas Le pongo A que no he cogido A que soy medio tonto He ido a por una cosa Y no la he cogido Efectivamente Hangar De bote Ojo Ya sepa Qué es esto Ya sepa Qué es esto Cómo mola Esto Si más No me equivoco Espera Voy a ponerlo Y a ver si Esto es para Meter un Míralo Chaval Qué es esto Plantilla de submarino ¿Cómo? Vale De momento Lo voy a dejar Ahí Vale Pues eso es esto Y entonces Esto ¿Otro qué es? Must be Anchored To add Or Remover No sé qué es esto Hacer el inventario Recoger cargo rack Recoger No sé qué es esto Del ship cargo rack Pero debe ser para Para un barco Lo mismo que para el bote Pero para un barco Vale Y el podio Este No se puede colocar Podio de mando De teniente Demasiado lejos Abajo La parte superior De la cubierta Vale Sí que esto va aquí arriba ¿No? Vale Vale Esto es para Para donde vamos a colocar El timón Por lo tanto Va a ir en la parte Esta de aquí arriba Del todo Esto va a ir por aquí Claro A ver Tampoco lo quiero poner Muy adelante Pero sí que lo quiero poner Un poco más o menos En el centro Uy Que esto es para Adorar órdenes Joder Por sí que lo he colocado Mal Sí que lo he colocado Bastante Bastante mal Iría más o menos Tal que ahí Vale Y aquí el timón Un poco más atrás ¿Qué más tenemos Por aquí Para colocar? Vale Definitivamente Esta zona de aquí Voy a meter Lo que es La cama Y todo eso Para que sea Un respawn Rápido Y tengamos acceso Pues eso Meteré la cama El smithy Meteré los armarios Vale El smithy La cama La colocamos Tal que Tal que ahí ¿Qué más tenemos Por aquí? ¿Qué es esto? Ah, esto es mi pico Tú El cañón Importante Compañeros Importante Aquí no tenía Zona de cañones La teníamos En esta zona De aquí Vale Aquí no Aquí Seleccione Tipo de munición Pues ni idea Como mola Chaval Vale, vale, vale Va cogiendo Va cogiendo Colorcillo Va cogiendo Colorcillo El barco Y está pillando Muy, muy buena forma Vale Vale Ah, me caigo Cagüen Lo que no sé Si con los materiales Que me han sobrado Puedo hacerme Es que Mira tú Chaval Es que Mira Qué locurote De barco Niño Vale Creo que con esto Me puedo hacer ¿Y qué me ha sobrado? Me ha sobrado Tanto metal Qué raro Vale A ver si me puedo hacer Unas cuantas Techos Estructuras Madera ¿Dónde está el techo? Es que esto lo cambié Porque era bastante lioso Pero ¿Dónde está el techo ahora? El techo no Este no Este Vale Me da para 20 Vale ¿Me dejas andar bien? Sí Madre mía Compañeros El barquito El barquito Chiquitito Que no podía navegar Sí No, normal Que no podía navegar Es que pesaba mucho Vale Esto lo dejamos aquí Ahora de momento Esto no Esto sí Esto no lo puedo dejar Ahora vamos a ver ¿Qué más cositas tenemos por aquí? A ver Espérate 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 El timón Tenemos 43 más Que ya las iré colocando Vamos a colocar Lo de conservantes En la habitación En la habitación Capitán Traje más camas De por si acaso Esto se me está pudriendo Esto lo llevo al inventario Mira Esta me la voy a comer Porque me sobraba Aquí tengo más balas de cañón Y aquí tengo armarios Y esto Que no tengo tampoco Muy claro Que es Pero yo lo construí Por si acaso Vale Voy a meter armarios ya Por aquí Que no nos caigamos Vamos a la parte de arriba Y vamos a ir cerrando De arriba a abajo Así ya podremos Ir transportando Y dejando cosas Dentro del barco ¿Sabes? ¡Ostras! ¿Dónde he dejado las velas? No sé si se las he dejado ahí El timón Vale Desde aquí tengo después Acceso a las dos cosas Acceso a esto Sí Y justo acceso ahí detrás Vale Vale Y ahora le podemos colocar Ostras chaval Esto tiene que reducirse más No Soy tontísimo Acabo de palmar la skin Bueno Creo que tengo para comprarme Otra Es que no quería que La acabo de liar Bueno Le compraré otra skin Y vamos a terminar De colocar esto Un poquito así Por encima Esto es la curtidora Vale Vamos a colocar ¡Oh! Obstruido Ah vale Por la parte de atrás Vale Vale Vamos a ir poniendo Cositas de estas Así en plan Para Mira lo que sí que voy a poner Junto es Aquí atrás Bueno aquí atrás O mejor aquí Zona de cocina Con Esto de aquí Que esto es la de Me querrá salir Esto es para almacenar Para almacenar Vale Para almacenar No me sale ahora mismo Pero es una chisma De almacenaje De comida Ahí me he explicado Muy bien Que va Junto con esto Y esto hay que encenderlo Lo que pasa es que ahora Como hace calor Mira ves Hace demasiado calor Vale Cuando haga frío Esto me genera hielo Y con el hielo Pues iremos conservando Alimentos Se me ha olvidado Hacer cubos Tío Vale Luego tenemos Ah lo del mascarón Tú Esto hay que verlo Desde delante Qué Guapo Chaval Es que me da miedo Tirarme al agua Porque hay tiburones Pero se ve Guapísimo Está pillando una forma El barco Muy chula Tío Muy chula Me falta mucho O sea es que me falta Muchísimo por hacer todavía O sea parece que no Vale Esto Baúl de recursos Del barco No sé para qué es Voy a ver si esto Es para los cañones Para almacenar La munición De los cañones De los cañones Y esta zona De aquí A lo mejor Si que la puedo hacer De cañones También Doble zona De cañones Sabes Estaría bastante bien Y esta zona De aquí abajo Vamos a taparla Porque no hacemos Nada más que caernos Ojo Vamos a hacer Marco Un poco de trampilla Olé Pues no me había dado cuenta De esto Vale Vamos a cerrar por aquí Para dejar de caernos Vale Y esta zona Cerrada Entra un poco De claustrofobia Por estar todo tan cerrado Pero Luego va a ser más cómodo Por lo menos Aunque luego abra zonas Pero para construirme Va a ser más cómodo ¿Sabes? Mira, ¿ves? Ahora me he vuelto a caer Pero ahora por lo menos Tenemos un poco más De idea De cómo queremos Las cositas Niño Cómo queremos las cositas Me encanta El tema De los cañones Vale Por cierto Es lo que iba a mirar ¿Esto será para los cañones? Vamos de recursos Tal, tal, tal No sé qué es Recoger Acceder al inventario Que todo Nada No tengo miedo Lo voy a recoger Y si alguno sabéis Para qué vale Pues ponerme en los comentarios Pero Esto pinta Muy Pero que muy bien O sea Le falta mucho 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 curro También os digo Que le falta muchísimo Curro Como digo una cosa Digo la otra Pero por lo menos Por lo menos Yo creo que en un par de días Lo acabo Mira Lo que voy a hacer Es Me voy a acceder En el inventario Y Y lo vamos a ver Desde Desde el agua Lo que pasa es Claro No me quiero arreglar Desde fuera del agua Porque me revientan Pero voy a accederme Todo lo que pueda Vale Mismamente así Porque el resto Ya creo que A ver Creo que con 1700 Con 1100 Me llega para Para esto ¿Sabes? A ver Alguna cosa más Que quiera colocar Es que hemos visto Cómo quedan los baúles Esto Tampoco sé muy bien Cómo queda Vale Esto es una cosa De submarinismo Vale Esto son balas Esto también son balas La mayoría que queda Son armas Recursos que he cogido Para Para tener algún recurso Que otro en el barco Vale Y Me queda por saber Esta pieza de aquí El El Common ship Este Si es para pillar Barcos más pequeños Y llevar un barco más pequeño Cargado O qué Y esto es de recursos Así que Creo que voy a dejar el vídeo Por aquí Si queréis Que Que haga un vídeo Terminando el barco O cuando ya esté terminado Cuando lo estrenemos Ponadmelo en los comentarios ¿Vale? Espero que os haya gustado Si es así Les han dado el dedo arriba Y me ha sacado una sonrisa Suscribiros Si no están suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo Muy, muy guay Que digas Tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos veremos en el siguiente Agur Berur ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!